Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Y hoy náfrago en este mar de tu abandono, ni yo me perdono Ay, te amo, te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Ay, te amo, te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo Ay, te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo, soy un idiota que perdí, pero te amo 1